Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube, el bloque deportivo, el promedio de este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes. Una nueva entrega de la sección, los dominicanos que rompieron el Major League Baseball correspondiente al viernes 8 de septiembre del año 2023, como siempre, trayendo las mejores actuaciones de parte de los peloteros dominicanos en el mejor béisbol del mundo. En el día de ayer, una gran jornada como de costumbre con los jugadores dominicanos, así que vamos a iniciar hablando de los bateadores. Iniciamos con el nombre de J. Rowe, Julio Rodríguez, quien en la pasada jornada por los marineros, batió de 4-1, conectó un cuadrangular que fue solitario, y Julio batea 280, tiene 28 cuadrangulares y 94 carreras remorcadas en 571 turnos agotados. También tenemos la actuación del Rayo, José Ciri, quien por los Rays, batió de 4-2, conectó un doble, conectó un triple, anotó una carrera, y este batea 223, tiene 25 cuadrangulares y 55 carreras remorcadas en 328 turnos agotados. Eloy Jiménez, la manta por los media blancas, batió de 3-2, conectó dos sencillos, remorcó una carrera, también se envasó por una base por bola que recibió, y Eloy batea 274, tiene 15 cuadrangulares y 55 carreras remorcadas en 380 turnos agotados. Brian De La Cruz, por los marines, en la pasada jornada, batió de 4-2, conectó dos sencillos, anotó una carrera, y este batea 259, tiene 18 cuadrangulares y 71 carreras remorcadas en 513 turnos agotados. Jesús Sánchez, por los marines, también, en la pasada jornada, entró como emergente, conectó un cuadrangular, remorcador de dos carreras para empatar el partido, batió de 2-1 ahí, y anotó una carrera también, y este batea 273, tiene 13 cuadrangulares y 49 carreras remorcadas en 304 turnos agotados. Jason Domínguez, el marciano, por los Yankees, batió de 3-1, conectó un cuadrangular, remorcó dos carreras, anotó una, también se envasó por una base por bola que recibió, y el marciano batea 296, tiene 4 cuadrangulares y 7 carreras remorcadas en 27 turnos agotados. Carlos Santana, por los cerveceros, batió de 5-3, conectó tres sencillos, remorcó dos carreras, anotó dos, y este batea 235, tiene 19 cuadrangulares y 73 carreras remorcadas en 477 turnos agotados. Willy Adames, por los cerveceros también, batió de 4-2, conectó un doble, conectó un cuadrangular, remorcó tres carreras, anotó una, y Willy batea 212, tiene 24 cuadrangulares y 71 carreras remorcadas en 481 turnos agotados. Vladi Mil Guerrero Jr., por los azulejos, en la pasada jornada, batió de 4-1, conectó un doble, remorcó dos carreras, anotó una, y Vladi batea 266, tiene 21 cuadrangulares y 84 carreras remorcadas en 534 turnos agotados. Leody Taveras, por los Rangers, en la pasada jornada, batió de 3-2, conectó dos sencillos, también se envasó por una base por bola que recibió, y Leody batea 266, tiene 12 cuadrangulares y 59 carreras remorcadas en 448 turnos agotados. Este Uri Ruiz, por los Atléticos, batió de 4-2, conectó un sencillo, conectó un cuadrangular, remorcó dos carreras, anotó una, y este batea 252, tiene 4 cuadrangulares y 42 carreras remorcadas en 405 turnos agotados. Juan José Soto Pacheco, por los padres, batió de 4-1, conectó un doble, remorcó una carrera, anotó una, se envasó por una base por bola, y Soto batea 258, tiene 28 cuadrangulares y 85 carreras remorcadas en 497 turnos agotados. Manny Machado, el ministro de la defensa, por los padres también, batió de 3-1, conectó un sencillo, no, batió de 5-2, perdón, conectó un sencillo, conectó un doble, remorcó dos carreras, anotó una, y Machado batea 253, tiene 26 cuadrangulares y 81 carreras remorcadas en 490 turnos agotados. Y ahora sí, los números que le puse a Machado son de Ramón Laureano, quien la pasada jornada por los guardianes, batió de 3-1, conectó un sencillo, remorcó una carrera, se envasó por una base por bola, esa carrera que remorcó fue con un fly de sacrificio. Y este, batió a 221, tiene 8 cuadrangulares y 33 carreras remorcadas en 317 turnos agotados. El Leuris Montero, y es el último ya de los batiadores, por los Rockies, batió de 4-2, conectó dos sencillos, anotó una carrera, y este, batió a 236, tiene 6 cuadrangulares y 29 carreras remorcadas en 208 turnos agotados. Y ahora, pues, le toca el turno a los lanzadores. Iniciamos con Christopher Sánchez, que en la pasada jornada por los Phillips, estuvo abriendo partido, lanzó 5 entradas, donde apenas permitió 4 hits, no permitió carreras, concedió una base por bola, ponchó a 4 contrarios, salió sin decisión, su efectividad está en 3.26. Eury Pérez, por los Marnins, lanzó 5 entradas, permitió 4 hits, permitió 2 carreras, concedió 3 bases por bola, ponchó a 4 contrarios, también salió sin decisión en el partido, y su efectividad está en 2.90. Luis Severino, otro que estuvo abriendo partido en el día de ayer por los Yankees, solo lanzó 4 entradas de 4 hits, donde permitió 2 carreras, concedió una base por bola, ponchó a 5 contrarios, salió por lesión en el partido, su efectividad está en 6.65, una lesión que solo se describió como una molestia física. Gregory Soto, por los Phillips, lanzó una entrada sin higiene y carreras, ponchó a un contrario, su efectividad está en 4.96. Arnel Uribe, por los cerveceros, lanzó una entrada y un tercio, donde no permitió higiene y carreras, concedió 2 bases por bolas, ponchó a un contrario, y su efectividad está en 1.59. José Hernández, por los piratas, lanzó 12 entradas sin higiene y carreras, concedió una base por bola, ponchó a 4 contrarios, y su efectividad está en 4.26. Joan Durán, por los mellizos, lanzó una entrada sin higiene y carreras, concedió una base por bola, ponchó a 2 contrarios, consiguió su salvamento número 25 de la temporada, y su efectividad está en 2.56. Reinaldo López, por los guardianes, lanzó una entrada sin higiene y carreras, ponchó a un contrario, y su efectividad está en 3.66. Y finalizamos con Emanuel Clase, quien por los guardianes lanzó una entrada sin higiene y carreras, consiguió su salvamento número 39 de la temporada, y su efectividad está en 3.02. Bueno señores, los invito a que sigan dejando sus comentarios en los videos que vamos publicando, ya que serán leídos, por ejemplo, los comentarios que se dejen en este serán leídos en el siguiente. Entonces, vamos a colocar ahí en pantalla los comentarios que realizaron en el video que se publicó anterior a este, de los dominicanos que, este es el de los dominicanos que rompieron. Entonces, vamos a hablar del que se publicó anterior a este. Así que en unos segundos lo coloco ahí en pantalla, hay unos cuantos comentarios ahí, que son los que voy a colocar. Así que si quieren poner su opinión, quieren recibir sus saludos, pues comenten en los videos que saldrán ahí en pantalla. Así que ahí lo tenemos, dice por ahí, Norky Acosta, saludo Alfredo, me parece que Lalidón le hace falta por lo menos dos equipos más, porque hay muchos jugadores que se hacen estelares en Grandes Liganes y no llegan aquí porque no pueden darle chance. Yo no creo que ese sea el problema, el problema es que a veces los jugadores no quieren y a veces los famosos permisos, eso es lo que se da con muchos estelares. Natalio Mejía, saludo, háblate de Poisson, el propósito que firmó con Oakla en el 2019, en otra entrega te lo prometo. Ronny Almonte, buenas noches, Alfred J. Rowe, acabando la temporada al igual que el año pasado a todo vapor. Juan Manuel Rosario, buenas noches y bendiciones. Así que señores, hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo. Te invito a que te suscribas, compartas, de like, que si tienes alguna sugerencia u opiniones, lo dejes aquí en la caja de comentarios. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos al instante. Sígueme en Instagram, Alfred Monte 29, el bloque deportivo, en Twitter como Bro Deportivo y en Facebook como el bloque deportivo TV. Bueno señores, más nada que agregar, este ha sido Alfred Monte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo.